Hola amigos de Recreo Diario, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de música. Bueno, vamos a comenzar como hacemos siempre cantando a la compañía de casa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Son palabras mágicas de verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno amigos, ¿y hoy qué les traje? Algo súper divertido para acompañar con vasitos, con este vasito que ya, ya, ya mismo anda a buscar uno a la cocina, unas cucharas. Nuestro cuerpo, porque vamos a usar las palmas y los pies y vamos a acompañar un minuet. Bueno, ¿qué será un minuet? Es una danza tradicional de la música barroca. Y hay un compositor que es famosísimo por este tipo de música que es Johann Sebastian Bach. Sí, sí. Entonces, a través del minuet en sol mayor de Johann Sebastian Bach, vamos a aprender el ritmo del minuet. Sí, sí. ¿Cómo es? Son tres tiempos. Tres golpecitos que vamos a hacer y vamos a acentuar el primero. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el vasito sobre la mesa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. Con las cucharas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Con las palmas. Un, dos, tres. Y con los pies. Con un pie lo vas a hacer más fuerte. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Y ahora te propongo mirar y seguir este musicodrama con estos elementos y haciendo percusión corporal. Dale. Y ahora te propongo una parte. Un, dos, tres. 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 Un, dos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.